Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft original Y continúo en la cueva en la cual lo dejé en el episodio anterior, pero no en el mismo sitio ¿Por qué Mian? Básicamente porque vi que la cueva era inmensa, ¿vale? Y como yo quería recoger muchos materiales Y tampoco quería hacerlo absolutamente todo en cámara Porque si no, a lo mejor hubiese quedado un poco pesado, ¿no? Aunque ya sabéis que en estos episodios, pues Digamos que juego yo por jugar Y lo grabo, pues para compartirlo con vosotros Pero aún así, pues quise evitarlo, ¿vale? Así que he estado recogiendo Como veis tengo aquí un horno colocado Digamos que quemando iron Y he cogido muchísimo más, ¿de acuerdo? Voy a colocarme la armadura porque Parece que tenga puesto el pijama ahora mismo Con los pantalones así tal y como lo tengo con la camisa que tengo Pero bueno chicos, vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Para ahorrar espacio Como veis he picado un montón de carbón He conseguido un poquito de oro Algo de redstone, ¿vale? Que siempre me cuesta pronunciarlo Que creo que fue fuera de cámara Y como veis he dejado un stack De iron en el horno Y por aquí otro medio stack, ¿vale? Entre comillas Y bueno, básicamente pues eso, ¿vale? Aquí tengo esto que creo que lo conseguí con vosotros, ¿vale? Creo que es cacao, digamos Y nada, pues básicamente esto, ¿vale chicos? He estado revisando cómo hacer Ah, por cierto, paré aquí justo aquí Porque encontré un montón de ores Y pensé, mira, ¿sabes qué? Vamos a parar y continuaremos a partir de aquí, ¿vale? Básicamente pues eso, para compartirlo con vosotros Y bueno, pues seguir descubriendo la cueva Desde este punto, ¿vale? Como veis por aquí también hay más redstone Que me va a hacer falta La voy a tener que coger ahora mismo Porque ya sabéis que lo necesito Para el tema de los raíles, ¿no? Los propulsores y demás Para conectar, digamos, pues mi casa Con el bioma de abetos Y luego también un futuro túnel Que quiero crear Túnel o tal vez puente exterior La verdad es que estoy pensándolo Que conecte con el desierto que vimos Fuera de casa, ¿vale? Así que nada, dicho esto Vamos a coger el iron que tenemos por aquí Esto de hecho podemos recogerlo ya Porque tampoco hace falta más Y he estado revisando Cómo se craftean los raíles, ¿vale? Que por cierto, os lo comenté a vosotros Pero ninguno me lo puso en los comentarios Eh, muy mal No me habéis puesto en los comentarios Cómo eran los raíles Así que lo he buscado yo Y... El problema es que tengo que gastar Bastante iron, ¿vale? Según he visto, es así Efectivamente Buf, vale Bueno, al menos nos da 16 raíles Pero claro, es que los caminos son muy largos Vale Ahora mismo no los voy a hacer, ¿vale? Porque ahora tampoco quiero ocuparme el inventario con más cosas Y tampoco lo necesito Pero mirad, ¿veis? Aquí tengo un montón de iron Más todo lo que tengo aquí Vamos a dejar esto así un poco ordenado, ¿vale? Más que nada para saber un poquito Pues todo lo que tengo Vale, esto por aquí Me voy a llevar la mesa de crafteo Para no gastar más madera Y vamos a continuar pues desde este punto ¿Vale, chicos? Eh... Me gustaría salir de la cueva en este episodio, ¿vale? Básicamente quería continuar porque Eh... Digamos que esto es algo que haces una vez o dos veces Y luego pues ya Eh... Tratas un montón de rato en volver a A minear Pero Eh... Ya sabéis pues eso, ¿no? Que en una serie en survival Pues son cosas que hay que hacer, ¿vale? Así que me llevo todo esto Eh... Este episodio seguramente va a quedar un poquito más cortito De lo habitual Porque digamos que estoy preparando un montón de episodios ¿Vale? Porque tengo que marcharme Pero vamos Eh... Vosotros ni lo vais a notar Pero bueno Simplemente pues para que sepáis Porque este episodio Es más cortito Porque habitualmente Ya sabéis que son vídeos que Hago muy a mi rollo Y me gusta hacerlos Pues más largos Estoy mirando a ver que hay por aquí Hmm... Vale Tampoco quiero gastar muchas antorchas A ver, voy bastante bien de materiales Pero bueno Entonces por eso os lo digo, ¿vale? Para que sepáis porque este queda un poco más corto A ver Que me mola un montón leeros Porque muchos de vosotros me ponéis en los comentarios Pues me encanta, ¿no? Eh... Digamos, eh... Verme... Yo qué sé Episodios de media hora o más contigo Porque yo qué sé Me pongo a comer Eh... O estoy cenando Y me estoy viendo tus episodios de fondo Y no sé La verdad que me encanta que lo hagáis así Porque es un poco como que, ¿sabes? Como que os acompaña un poquito En vuestro día a día ¿Sabes? Un ratito Y la verdad que eso mola mucho A ver, chicos Me voy a llevar todo esto Tengo bastante iron, ¿vale? La cosa es verdad Es que tengo mucho iron Pero bueno Aún así Me lo quiero llevar Porque Ya habéis visto que para los raíles Voy a necesitar mucho iron Y voy a necesitar muchos raíles Así que Básicamente Pues eso El iron me viene genial Vale, me llevo este carbón también Perfecto Para quemar toda la piedra Que estoy necesitando Digamos, para crear Todos los túneles Que estoy haciendo, ¿vale? La red de túneles También quiero hacer una especie Como de... Uy, 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 uy Casi me cae esto encima Y la liamos, parda ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y otra vez? Vale También quiero hacer Ojito esta lava No sé si llevarme He estado planteándome Si llevarme algo de lava, ¿eh? De hecho ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a hacer No tengo mucho hueco En el inventario Pero me voy a hacer un cubo De lava Diréis ¿Por qué? Ahora mismo La verdad es que No sé por qué Pero Quiero llevármelo En caso de que lo necesite Para algo, ¿vale? No sé La verdad es que Podemos darle alguna utilidad Todavía no sé el qué Pero ya Ya buscaré El qué Vale Y Como ya sabéis A ver si rompo esto Caerá el agua por aquí A ver Oh Pues se ha quedado aquí Un poco mal, ¿no? En este agua A ver Ahí Es que quiero que llegue a la lava Pero Pero no consigo que llegue Y si quedamos esto A ver Quitamos eso No Pues nada, oye Pues ahora te quito Total No me sirves de nada Ya tengo agua Emm No sé qué voy a decir Iba a decir algo ahora De verdad Es que me lío a hablar, tío Y se me olvida Tengo más picos ¡Ah! Ostras, menos mal que tengo Me acabo de asustar Porque digo No me digas que no tengo picos Vale Vamos a crear un par de picos más ¿Vale? Porque para eso ya Pues tenemos aquí un montón de iron Ahí está Creamos esto Vamos a ordenar los picos por aquí Dios Tengo un inventario que es De lo más caótico Que he tenido en mucho tiempo Vale Vamos a quitar estos bloques Ahí está Es más Vamos a quitar esta lava Porque no me hace ninguna gracia Que esté ahí Pues lo que os decía Emm Tengo planteamiento de hacer Emm Más cosillas Mira, este resto me viene genial, tío De hecho, el del otro lado No lo he cogido, ¿verdad? Ostras, espérate Voy a ir al otro lado a cogerlo Porque Juraría que no he llegado a cogerlo ¡Epa, epa! ¿Tú de dónde sales? ¿Os acordáis el otro día La locura que tuve de De creepers? Mira, ¿ves? No lo he cogido Fue una auténtica locura, macho No paraban de salir O sea Yo he llegado a pensar ¿Sabes? Esto así fuera de cámara Lo veía y digo Eh, ¿esto por qué pasa? O sea Yo creo que eso pasa Porque se me generan En la nuca automáticamente O sea Pero tal cual os digo Porque yo, digamos Que yo paso por aquí Y luego Hago así, me giro Y tengo uno aquí Y dices Pero si acabas de pasar ¿Cómo puede ser que lo tengas? Pues sí Era raro Pero era así No sé sinceramente Qué ocurría Pero Vamos No sé Fue muy loco Muy loco Pues lo que os decía Que yo no me acordaba Pero bueno Creo que era algo De algún camino Que quiero hacer básicamente ¿No? En el exterior Quiero hacer alguna torre ¿Vale? Quiero intentar pues Dejar la zona exterior No únicamente Dejar la casa colocada Sino que intentar pues Colocar más cosillas ¿Vale? Y por otro lado No tengo nada De diamante Por lo que Oh, esto me viene genial Tío, de verdad Me viene Estupendo No tengo nada de diamante Por lo que No sé Todo lo que pueda conseguir De diamante Si consigo algo hoy Va a ser el primer diamante Que vea Ya no que consiga No, no Es que no he visto nada Bueno, a ver Si lo he visto Obviamente lo voy a picar No, pero No he encontrado Absolutamente Nada de diamante Así que Estoy un poco A ver Vamos a entorchar Por aquí Tal vez Detrás ¿En qué altura estoy? Ostras Pues estoy en la altura Perfecta para Que se genere diamante Vamos a mirar Detrás de esta Grava ¿Vale? Mira, 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 mira Más cueva ¡Ojo! Mira, pala Vale Hay un esqueleto, eh Por eso No me escondo Porque me guste Es que lo he visto Ahí está ¿Te mueres? Vale, gracias Pues es altura Perfecta para diamante Ostras Esta cueva de verdad Que es Es enorme Es la cueva más grande Que he visto hasta ahora Tío Vaya Maldito cuevote A ver Esto me lo llevo Vale Voy a quitar esta lava de aquí Voy a hacer más antorchas Porque me estoy quedando sin antorchas Y no mola nada 24 Bueno, de momento Tendré con eso Vale No voy a coger más iron, eh Ahora ya sé que no Porque es que estoy petadísimo de iron A ver Petadísimo realmente tampoco, eh Realmente tampoco es que esté petadísimo Pero claro No quiero picar más con vosotros Porque me sale mal A ver Vale Pues más iron Sí Más carbón Que ya tengo Y oro he visto por Me ha parecido ver oro, ¿no? O no Tal vez no Vale, suerte que había crafteado otra pala Bueno, que tampoco importa mucho Porque tengo material para hacer otra Pero bueno, en fin Vamos a revisar toda esta zona de aquí De paso recogemos el eternal ¿Vale? Que me viene genial El flin Ahí está Vale Bueno Pues nada Eh, por cierto Ayer creo que fue Ayer, antes de ayer Fue el día internacional de la mujer Así que, oye Aunque Aunque tarde Pero Pues eso Felicidades a todas las Eh, chicas O mujeres Que me estén viendo Eh, y nada La verdad que No A ver, está bien No que hayan días así Para todo, ¿no? Tanto que sé Para hombre, mujer Para el día del trabajador El día de todo tipo de cosas, ¿no? Pero no sé El tema de De la igualdad de hombres y mujeres La verdad que me tiene un poco Porque no entiendo Que Es algo que Yo creo que debería Ser totalmente natural y normal No tendría que pedirse O sea Tendría que ser algo Pues que Vamos Que no sé De verdad que Yo flipo en eso de De que en el pleno siglo XXI Eh Año 2017 En Occidente Supuestamente Más desarrollado Y digo supuestamente Eh Estemos Aún luchando por Por el tema de la igualdad Cuando es algo que tendría que ser Totalmente Normal Vamos Tan normal como respirar De verdad que yo No sé Hay cosas que Sigo sin entender Como a día de hoy Aún no están implementadas Y no están normalizadas En la sociedad Porque es que es algo Vamos Que tendría que Estar ahí De siempre Pero vamos No sé La verdad que Yo flipo No flipo Que a día de hoy Aún Sigan Sigan este tipo de cosas así A ver He picado ahí un poco La verdad Y no tendría que haber picado Porque os comenté Que no quería picar Así que no voy a picar más Simplemente he picado Porque estaba hablando Y no me he dado ni cuenta Vale Pues por aquí nada Eh Cago en la leche Diamante Me va a costar la vida Encontrar así De forma natural Eh Voy a tener que picar Tardo o temprano Para encontrar algo de diamante Porque es que si no No lo voy a encontrar En la vida Uy 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 Esa madera En serio Una mina Primera mina Que encontramos Eh Si tío Mira Una mina Oh Creeper Un Creeper Con lava aquí No mola Vale Muérete Bueno Explota si quieres No me importa Vale Ahí está No, no, no Que me hundo Ay que susto tío Joder Ese hueco No lo he visto eh Me lo voy a entorchear Porque ahora mismo Estoy bastante acojonado Estoy viendo un cofre eh Estoy viendo un cofre ya Vías Vías de tren gratis No me lo creo tío Esto me viene Llovido del cielo eh Madre mía Si es que El karma El karma No Cuando eres buena gente Mira un enderman Eh Cuando eres buena gente Pues recibes Cosas buenas Dirías tú eres buena gente Hombre no sé Yo creo que sí Yo creo que sí A ver Voy a tirar aquí porquería Y por porquería Me refiero a Pues esto La grava La piedra esta Mira más grava Vale La pólvora de momento Me la voy a guardar Vale Porque puede llegar a serme útil Todavía no sé para qué Pero puede serme útil Así que quiero guardarla Vale Eh Bueno Tenemos bastante materiales Así que bien El horno Lo voy a tirar Así que Dejamos un poquito de espacio Y De momento Así Vale Voy a llevarme este oro Obviamente Porque es que el oro Ahora mismo es Vamos Lo mejor Del planeta La cuerda me la voy a llevar Vale Porque es que no sé cuánta cuerda tengo Y para hacerme algún arco Para hacer según qué cosas Puede serme muy Muy útil Vale Te mato No puedes pasar Vale Por eso me he tirado a lo loco A matarle Porque no puede pasar Vale Ok Voy a volver a por el cofre ese Voy a coger esto por aquí Uy Espérate Que estoy viendo más oro Es que me lío tío Yo cuando entro a estos sitios No sé si a vosotros os pasa Pero yo cuando entro a las minas siempre O a las Bueno sí A las minas estas O cuevas en general Me vuelvo loco tío Mineando eh Es que es una locura macho Vale Me voy a llevar todo esto Dios mío Este oro Dios que bien me viene Que bien me viene Ya no solo para hacerme alguna manzana de oro Si es que puedo hacerla Porque la verdad es que en esta versión No sé si puedo llegar a hacerlo Sino para decoración también En algún momento dado Que me guste poner algún bloque de oro O algo Ya sé que es muy cheto poner un bloque de oro Pero bueno A ver Vale Aquí está el cofre Vamos a cogerlo Vamos a poner aquí Esto Si es que puedo Ahí estamos Vale chicos Pues genial Recogemos esto Y miramos el cofre Mira un poquito de lápiz lazuli Uno de iron Semillas de melón Que la verdad es que me viene muy bien Porque creo que en esta versión No parece natural Creo A lo mejor sí eh Pero bueno En cualquier caso Pues mira oye Eso que nos ahorramos ¿no? Me las voy a llevar ¿vale? En cuanto a plantación Pues podemos hacer algo Vale El cofre me lo puedo llevar ¿Se estaquea? Si se estaquea Pues me lo llevo Ahora tenía la duda eh De si se estaqueaba o no Vale Esto por aquí Vamos a ir recogiendo la cuerda Que como también se estaquea Pues oye Nos viene genial Vamos a tapar aquí Vale guay Ojito Arañas de cueva eh Me sorprende El hecho de ver en esta versión Cosas que yo daba por hecho Que eran De versiones posteriores Y veo que no Y arañas venenosas Hay aquí Ostras Cuanta cuerda tío ¿Dónde están las vías Que he encontrado antes? Antes he dicho Mira un montón de vías ¿Dónde están? Porque básicamente Es lo que necesito eh Oye pues no he encontrado Habían aquí vías ¿verdad? Ostras A ver si me estoy volviendo loco Yo juraría que había visto vías A ver A ver un momento Por aquí Ah mira Aquí hay unas pocas vías Pero muy poquitas Pero bueno Las voy a coger igualmente Ay Dios mío Ay por favor Vale Vamos a recojar Ah bueno Si solo son dos Vale Bueno dos vías Oye Que son Dos vías son dos vías eh Vale Vamos a seguir antorchando Ahí está Vamos a coger esto Uy mira Lapislazuli Uy mira Aquí se que hay vías ¿Veis? Vale pues a lo mejor No es donde antes Pero bueno En cualquier caso Pues aquí hay vías Y me vienen genial Ostras De verdad que esto me viene Porque son básicamente Las vías ¿vale? Que voy a poder ir colocando De hecho las intentaré ir colocando Fuera de cámara ¿vale? Pues eso Para poder llegar al bioma de abetos Fácilmente Y poder coger madera de abeto Sin tener que ir por el exterior Que es un poquito locura Porque tengo que pasar el río La montaña Entonces Con la cueva Pues vamos en un pim pam Y además Sobre todo pues con las vías ¿no? Que va súper rápido No voy a coger más carbón De hecho este lo quito Para que no me ocupe espacio Vale guay Y... Y ya me he perdido Chicos Vale creo que Por aquí ¿no? Sí Vale pues por aquí hemos ido antes Vamos a continuar Vale aquí es donde van a estar Las arañas de cueva Pero creo que también habrá cofre ¿Vale? Y además el spawner Si lo rompe Me puede dar bastante experiencia No sé si jugármela ¿eh? Puede ser que muera Me da bastante miedo morir ¿eh? Sinceramente Ya están viniendo tío Vale 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 Por favor rompelo Rompelo Vale ok roto Vale me siento mucho más seguro Si está roto ya ¿eh? Sé que hay arañas Porque obviamente las estamos escuchando Pero... De verdad Las escucho A ver Es que no sé si están por aquí Creo que sí ¿eh? Pero bueno ¡Ostras! No me quedan espadas O sea Espada básicamente de esa A ver un momentito Chicos Porque esto tengo que hacerlo Porque si no Voy a pillar Me voy a quedar sin espada En cualquier momento Crítico Y eso no mola ¿eh? Vale vamos a dejar esto por aquí Y esto por aquí Ok De hecho Espérate porque esto no es así Es así ¡Uy! Que la escucho muy cerca Vale La mesa de crafteo La voy a dejar aquí No me la voy a llevar Las escucho muy muy cerca Tío ¡Uf! Que mal rollo Vale No me gusta No me gusta Mal rollo Mal rollo Mal rollo Uf A ver Vamos a pasar por este lado Es que Como me envenenen Estoy muerto ¿eh? Como me envenenen Estoy muertísimo Mira ya se me ha roto la espada Es que claro Recogiendo tantísima Telaraña Pues es normal que se rompa ¿eh? También te lo digo Vale Ojito Ojito Vale Tengo un stack de cuerda Realmente no voy a coger más Porque es que si no Vale Vamos a bajar Con cautela Mírala Mírala ¿Dónde está? Vale Ojito Que no me toque Vale Guay A ver A ver Que no venga ninguna más A ver Así de lado ¿vale? Porque así veo A ver Vamos a crear más palos Y con estos palos Vamos a hacernos aquí Un montón de antorchas Ahí está Pues mira 60 antorchas Perfecto Ostras Que susto tío Me cago en la leche Que susto me ha dado Joder Hostia tío No me lo esperaba ¿eh? Me cago en todo Que no Que no Que no Que no No Ah No es venenosa La araña Tú 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 Me voy Me voy Me voy Ostras No me ha venenado La araña Dios Que susto me he llevado Chaval Que sustaco Joder Uff Vale Me voy Me voy Me voy De este sitio Que me está Me está empezando A dar miedo Hostia No esperaba eso ¿eh? Te juro que me han Que me han roto A ver En este En esta dirección He ido Vale He ido Pero no he continuado ¿Vale? Así que vamos a ir Por aquí Vale Mira Aquí estoy viendo Más vías Genial Vale Más arañas Tú de verdad Era necesario Poner tantas arañas En este maldito lugar Yo no lo creo A ver Por Dios Quita el agua Porque el agua Me entorpece De una forma Vale 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 Madre mía La cueva De las vías A ver Voy a cerrar aquí A ver Un momento Este maldito agua Por favor Un creeper Vale Voy a entorchear No Ostras Tú Vale No pasa nada Vale Ojito 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 Aquí hay muchas Muchas ramificaciones Y no me mola nada Tío Mira Ahí estoy viendo la araña Te estoy viendo Si te veo No pasa nada Vale Escucho más Oye Pues no mea No mean Ostras Vale No son venenosas A lo mejor en esta versión No son venenosas Tal vez Voy a cerrar Vale Voy a cerrar Para que no pasen Uf Por aquí más cueva Ay Dios mío Vale chicos Volvemos Recojo estas vías Y yo creo que Que no sé No sé si continuaré Fuera de cámara Vale Buscando más vías Y demás Porque tampoco quiero Pero esta Esta cueva Tío Ha sido Ha resultado ser Vamos La cueva de las cuevas O sea Un cuevote Enorme Y además Con mina O sea Ya espectacular Porque es que Parece que me hayan escuchado Que necesitaba Mía necesita vías Pues toma vías Te las damos No pasa nada No te preocupes Crank Vale Por aquí ni nada ¿Cuántas vías llevo? 31 vías Hombre Tampoco son tantas Porque luego te pones ahí A colocar Pero bueno Realmente Pues oye Si son gratis Agradecen Vale Por aquí Por aquí hay otro camino Mira Con más vías Vamos a pasar por aquí Más oro Otro cofre Uy mira Con más semillas Genial tío Un poquito de pan Que no me viene nada mal Vale Pues nada Continuamos llevándonos Todas estas vías chicos Ahí está Me llevo este cofre Todo el cofre que me lleve Pues oye Es madera Que no tengo que talar O gastar En su defecto Vale Me llevo todo esto Genial Pues oye Una visita súper productiva A la mina De verdad Ha sido increíble Tanto por los raíles Como por toda La cantidad de ores Que me he llevado El carbón O sea Una visita súper productiva Vamos a colocar esto aquí Para poder pasar bien Vale Y por aquí más vías Vale Esta zona de aquí Uff Es que de verdad Que Vale Me tiro aquí Espectacular Esto Uy Tío Qué pasada Y más por allí Madre de Dios Vale Por aquí nada Pues nada chicos Creo que lo voy a dejar Por aquí Vale Por el tema de no Liarme mucho más Pero es que esto es enorme Es que no acaba nunca Vale Uy Dios mío Por aquí más Vale Guay Pues lo que os comento Vale Lo voy a dejar por aquí Vamos a acabar aquí Voy a hacer aquí Una especie de escalera Ojito Porque escucho una araña No me hace ninguna gracia Y vamos a antorchar esta zona Vale Porque como acabaré aquí Quiero que todo esto Este bien iluminado Ahí está Y nada chicos Pues lo que os comento Vale Que por aquí lo voy a dejar La verdad Como digo Una visita ultra productiva Hemos recogido Fijaos Tengo el inventario Totalmente petado Voy a tener que salir al exterior Vale E intentaré recoger yo Alguna vía más Pero como veis Llevo Bueno 40 raíles Y un montón de redstone Que me va a venir también Muy bien Y de todo Vale Así que nada chicos Como digo Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao